Que pensaban que todo era dulce, ahora me ves en pesantillas con mi Uzi Escóndete si no quieres que te fumen, como la ley de la calle se come un güey Con hambre de mozo pendejo no eres rey, ven te quiero que conozcas a mi AK 47 Y se que corren estas chavalas porque no quieren verme Voy a cuchar a todos ese creme, explote todo mientras estos nevas duermen Que se quemen y que quemen, hasta que la poli los bomberos lleguen Dicen que estoy saco porque no me entienden, hablo con las voces que huyo en mi mente De repente hago prende, como si fuera una persona diferente Nada voy a cambiar, nada voy a cambiar Y que sigo pa' delante, si, caminando a la riqueza Nada voy a cambiar, nada voy a cambiar Y sigo pa' delante, si, caminando a la riqueza Fácilmente sigo conectando con toda mi gente Cuenta al frente, pa' que miente, les pego fuerte, fuerte Y mandan con sus mamadas por cajillas y les quebro los dientes Ese vato loco representa, con la venta Empiezo con la conecta De 40, 80, ya colecta, ya aumenta Fácilmente, suavemente Nada voy a cambiar, nada voy a cambiar Y que sigo pa' delante, si, caminando a la riqueza Nada voy a cambiar, nada voy a cambiar Y que sigo pa' delante, si, caminando a la riqueza Nada voy a cambiar, nada voy a cambiar Y que sigo pa' delante, si, caminando a la riqueza Nada voy a cambiar, nada voy a cambiar Y que sigo pa' delante, si, caminando a la riqueza El dinero, el dinero, el dinero El dinero, el dinero El dinero, el dinero